Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Hoy comenzamos con una nueva receta Ayipebre de rape Es un plato típico de la comunidad valenciana Y nosotros lo vamos a hacer con merluza Os muestro los ingredientes Los ingredientes son 25 gramos de aceite de oliva 1 diente de ajo 1 guindilla roja Puede ser en este caso, hemos utilizado gallena molida 15 gramos de almendra tostada sin sal 1 ramita de perejil 15 gramos de pan frito 1 cucharadita de pimentón 25 gramos de tomate frito 400 gramos de fumet o caldo de pescado Aquí tenemos 400 gramos de agua Y una pastillita de pescado 400 gramos de patata pelada Y chascada 3 lomos de merluza Y un poquito de perejil picado Para espolvorear Pues bien, vamos a comenzar con nuestra receta Deciros que la Thermomix está preparada la receta para 6 personas Pero nosotros como la vamos a hacer para 3 personas Esos serían los ingredientes Si queréis hacerlo para 6 personas Tendríais que multiplicar por 2 la cantidad que yo os he dado Echamos el aceite Nos dice 2 dientes de ajo Pero como es la mitad Un diente de ajo Un diente de ajo Un diente Un diente La lindilla La gallina molida Y la gallina molida 25 gramos de almendras Costada Y sin sal Vamos a poner la mitad Porque nosotros estamos haciendo para 3 Una almendra Una ramita de perejil 20 gramos de pan frito Una cucharadita de pimentón 50 gramos de tomate frito Necesitamos 25 gramos Colocamos la tapa con el cubilete Siguiente Y la tenemos que poner 10 segundos A velocidad 4 Nos dice que con la espátula bajemos los ingredientes hasta el fondo del vaso Bajamos los ingredientes Bajamos los ingredientes Intentamos no dar golpes a la thermomix y más cuando está encima del aparato Porque puede romperse Vamos a poner la tapa Vamos a siguiente Y ahora tenemos que colocar el cestillo Colocamos el cestillo 8 minutos A velocidad 1 Y temperatura 120 grados Para los que tienen TM31 y TM5 8 minutos 120 grados Velocidad 1 Ya terminado Le damos el siguiente Perfumé de pescado Ya terminado Le damos el siguiente Perfumé de pescado Le damos el agua Y la pastilla de pescado Y la pastilla de pescado Y la pastilla de pescado Vamos al siguiente Colocamos la tapa con el cubilete 30 segundos Velocidad 10 ¡Shh! Vamos al siguiente, le vamos a poner la mariposa en la cuchilla. Comprobamos que al tirar hacia arriba no se sale, ya está colocada. Vamos al siguiente, 400 gramos de patatas heladas y saltadas. Colocamos el festillo y le damos al siguiente. 22 minutos a 100 grados, giro inversa y velocidad 1. Y le dice que mientras tanto rebocemos en harina los trozos de rape, los freímos en una sartén con aceite caliente y reservamos en una fuente o ronda. Hemos aprovechado el aceite de poner un poquito del pan. Echamos un poquito más para freír el festado. Lo ponemos a calentar y cuando el aceite esté caliente estamos en el festado. Ya está el aceite caliente. Y aquí vamos a echar los lomos de meldosa enharinados. Esperamos que se haga. Nos dice que después lo echemos en una fuente o ronda. Ya tenemos la meldosa frita. Ya tenemos la meldosa frita. Vamos colocando en la fuente. Vamos al siguiente. Dice que requieremos la mariposa. Vamos a echar un olor en tu pinta. Miren que está bonitín. Tienen que estar bonitín. Le damos el filete. Y nos dice que espolvoreemos con el perejil picado y ya podemos seguir. Y en este plato lo he hecho, lo he salido, espero que lo hagan y me comenten si os ha gustado. Para otra receta, estén pendientes a mi canal, le pueden dar un like y suscribiros. Gracias amigos, un saludo, hasta la próxima.